buen día gente como andan arrancando esta quinta parte de este blog hoy vamos a venir hacia florianápolis vamos a ir a un parque acuático el parque acuático más importante de la zona aquí aqua show park es un parque acuático muy lindo ya vamos a mostrar imágenes cuando lleguemos hoy nos vamos a dedicar por exclusivamente a esto ya que era un parque acuático demanda mucho tiempo pasar todo el día prácticamente ahí porque la verdad que es muy lindo aparte de los toboganes que tiene una pileta que la verdad extraordinaria si algunos ya lo deben conocer después vamos a estar diciendo qué es lo que sale la entrada y todas las cosas que hay adentro como siempre entrar a la isla cualquier hora es un cabo si uno es turista y tiene que venir a parar acá adentro a la isla lo ideal es entrar o si no madrugada porque si no pasa esto no entrar a la isla es engorroso es estresante pero bueno como ahorita ayer cuando salíamos de bombiña está igual que esto hay que tener paciencia uno viene de vacaciones así que no tiene apuros pero bueno lamentablemente hay que tener paciencia así que estamos entrando a la isla salimos del acento 1 vamos camino hacia el puente y cuando lleguemos al parque nos volvemos a conectar otra vez esta es la quinta parte de este bloque hola gente estamos en el parque acuático y queríamos mostrarles un poco lo que es los toboganes que tiene hay de distinta de distinta altura de distinta complejidad está muy bien el parque muy lindo este es uno de los primeros nosotros ya nos hemos tirado de yo particularmente de todos mis compañeros están por tirar del más alto en este momento así que los voy a ir a firmar para que ustedes puedan apreciar el tobogán el más alto llamado el indio luego vendremos a comer este restaurante la entrada en los días los fines de semana es de 80 reales y en los días de semana ahora está en 60 bueno les muestro un poco de cómo es el lugar hay muy lindas piscinas en los toboganes como ya les dije hay de distinta complejidad todos muy lindos todos muy lindos lugares para comprar recuerdos aquí se puede comer tomar helado está muy bien ambientado el parque espero no estar moviendo mucho la cámara allá están mis compañeros aparentemente ya se tiraron voy a ver si se pueden tirar de vueltas y los firmó ahora bueno ahora van subiendo de vuelta mis compañeros de blog para tirarse del tobogán más alto del parque es un parque muy bonito si uno quiere disfrutar del agua hay una parte ahí lo tenés al pelotudo como ustedes podrán ver este tobogán es el más alto del parque se llama el indio a ver vamos a esperar a ver que tomen valor allá van subiendo son dos de los integrantes del blog más valientes que hay se siente mucha adrenalina cuando uno va cayendo como sabe es un parque muy seguro hay bañeros en todas las piscinas las piscinas no superan el metro 60 de profundidad ahí se tira mi compañero con el hijo es un parque para disfrutar mucho del agua excelente están vivos muy bueno en realidad es muy bueno el parque un parque muy recomendable es muy bueno y hoy tuvimos la suerte de venir un día con muy poca gente casi nada de gente nada a comparación de otros días que hemos venido que había muchísimas gente que estaban un día tranquilo lunes y bueno más barato la entrada a eso ya lo comenté pero me parece importante más que nada para nosotros que siempre andamos estirando el peso aparte también nos dijeron que podemos salir del parque si quieren ir a comer afuera igual acá hay lugar para comer del otro lado lo vi ahí está abierto sí, acá también así que hay lugar para comer acá adentro después vamos a hablar un poco de los precios pero la verdad es que es un parque muy recomendable después vamos a estar fumando del otro lado toboganes acuáticos ahí el parque sí está espectacular aquí se puede tomar sol también hay una pileta muy linda los toboganes son de mediana de mediana complejidad muy bien decorado todo el agua muy limpia y como ya les había dicho hay bañeros cuidando a la gente para que no se ahogue aquí tenemos un lugar para tomar se puede tomar mate se puede traer equipo de mate tomar mate tranquilamente también también está decorado el parque con muñecos a ver acá acá tenemos algunos bueno ya le allá allá tenemos los pingüinos para que se tiran los chicos el cocodrilo este no es tan para chicos pero digamos que no es tan tan riesgoso como otros como el indio que nos tiramos ya y nos nos gustó mucho hay un bote también con el que se pueden tirar hasta tres personas un gomón este cocodrilo está espectacular están haciendo un tobogán nuevo el otro lado que ahora lo vamos a mostrar recién me avisó el teléfono que si lo seguía usando con flash se me iba a terminar rápido la batería así que acabo de apagar el flash del que no me había dado cuenta acá estamos haciendo todo con celulares acá ponen esta red por si alguien se cae del tobogán ahí ya construyeron el puente para bajar al tobogán nuevo que está cerrado se están construyendo esa red por si alguien se cae del tobogán no tiene otra yo tengo lastimada la planta del pie por eso camino despacio pero por el accidente que tuve ayer este es un nuevo tobogán no se alcanza si lo podás hacer si lo podás hacer son no se puede avisar que lo están haciendo están fabricando o sea la gente como está ahí trabajando si hay gente trabajando ahí es más alto de lo que se ve hasta ahí ahí se lo aporta azul pero más arriba es más alto todavía podríamos subir acá al puente no se puede está cerrado pero podemos subir esto es un lugar prohibido acá no tendríamos que haber subido ahí al costado hay otro también si acá los podrías firmar como si también como pasamos como ustedes verán ya están trabajando no sé si alcanzan a a divisar allá esto va a ser terrible bueno mis compañeros se van a tirar del gomón así que los voy a filmar se van va a pasar por acá vamos a esperarlos una hora después dos horas después tres horas después algún día los van a pasar muy rápido ahí vienen ahí vienen mis compañeros han pasado allá van y terminan se termina el tobogán en una pileta a la cual llegan muy despacio muy despacio se llega bueno de aquí podemos ver este juego que va a ser espectacular supongo que va a ser uno de los más altos del parque bueno gente acá les voy a mostrar otra pileta también muy linda pero ya les digo la profundidad máxima es un metro sesenta después hay una pileta para niños como ustedes pueden apreciar tiene un metro diez la profundidad máxima no un metro treinta disculpen que mi vista no es muy buena como les dije no es muy profunda acá es un metro cuarenta mis compañeros no son muy altos así que a ver vamos a mostrar de donde se van a tirar ahora mis compañeros que son muy intrépidos acá se puede tomar sol también se puede tomar sol también se puede comer ahí tomar mate se puede traer el mate y todo mis compañeros que son tan intrépidos se van a tirar de allá arriba a ver veremos veremos si se animan ya se están posicionando a ver a ver si se anima Sebastián a tirarse de ahí se va a tirar de la otra que es un poquito más baja ahora sí se van a tirar son ellos no, de este lado se va a tirar de la señorita de ahí se va a tirar de la más alta igual que igual que Sebastián de aquí se tira una señorita no, tampoco era una señorita como les digo mi vista es mala así que vamos a ver ahora Sebastián y Efraín primero parece que se anima Efraín las recomendaciones del del bañero espectacular Efraín a ver ahí se tira Sebastián se está vacando quiere tirarse con mucha velocidad ahí viene se cruza un poco pero a ver que caída con este tipo de cosas es el mejor parque acuático de Santa Catarina espectacular tiene que gustar la adrenalina no? si no no ese tobogán uno de los más rápidos increíble los toboganes son espectaculares en esta pileta tenemos desde un metro cincuenta un metro veinte allá hasta un metro ochenta mis compañeros van a venir por estos toboganes van a venir bajando este se llama el marciano este juego este es mi compañero ahora seguramente viene mi otro compañero Efraín vamos a preguntarle a Sebastián cómo fue la experiencia aunque yo sé que es espectacular porque ya lo he hecho Sebastián cómo fue la experiencia de tirarse por este tobogán muy linda muy rápido y muchas curvas y contra curvas muy linda mirá que ahí tenés allá tengo un metro ochenta acaba de caer Efraín trae mucha cerrando esta parte del parque acuático aquashow ya a punto de irnos a las dieciocho horas cierra el parque así que todos afuera del parque la verdad que es espectacular vale la pena venir me parece una entrada razonable porque es un parque un espinete espectacular ya lo habíamos mostrado igual está todo grabado ustedes van a ir viendo cómo es el tema comimos adentro hay mucha variedad para comer se puede comer desde diez reales hasta treinta reales así que realmente hasta cien todo bien si todo bien si si por favor gracias por la visita gracias a vos gracias te ponen una pulsera tenés que pagar el estacionamiento adentro una vez que salís ya te marcan salís tranquilo así que no hay problema muy recomendable ahora vamos a dirigir hacia lo que es Inglese Santino para conocer un poquito de esa playa para quien no lo conoce pero es un lugar muy popular por lo que Argentina estaciona acá ahora muchos ingleses Santino y luego volvemos para Escapeo ¡Gracias! Gracias por ver el video.